Hola y bienvenidos a Gameplay Review, donde jugamos videojuegos mientras hablamos acerca de lo que nos gusta y no nos gusta Y hoy tenemos un episodio especial con Until Dawn, y conmigo está... Junior de Parallax ¿Y qué sabemos acerca de Until Dawn? Que es una película interactiva y que debe dar miedo Da un poco de miedo, tiene algunos jumpscares Acabo de terminar la historia Este es el capítulo 2 Ojo que en este voy a hacer la mínima cantidad de spoilers que hay Esto lo puedo... Lo que van a ver ahora es básicamente lo que sale en la caja Ok, es la historia de dos hermanas que mueren de alguna forma Y al parecer hay un asesino en serie en este albergue Sin embargo, uno del hermano de las hermanas que murió Pide para que todos los amigos que estuvieron esa noche regresen para una reunión anual ¿Y la gente lo va a hacer? Y la gente lo va a hacer ¿Van a regresar donde han muerto dos personas que ellos conocían? Sí Ok Esa es la típica... Esto está basado completamente en películas de los ochenta y noventas de terror Por clichés Este juego usa todos los clichés posibles que puede haber Está la chica, la porrista que todo el mundo se quiere acostar con ella Está el pata bueno que nadie lo quiere Está el nerd Está todo eso Por ejemplo, este Josh es el hermano de Hannah y Beth Ok Ya lo que va a morir Oh, les dejo para hacer Esto es lo interesante Que en cierta forma el juego sí te permite decidir quién muere y quién no Dependiendo de qué decisiones tomas, de qué hablas Incluso las relaciones entre los personajes Puedes definir si alguien ayuda a uno u otro Por ejemplo, si entre las chicas se empiezan a pelear Sí Ahorita vamos a ver eso Vamos a ver eso Entonces ahí tienes, por ejemplo, ahí está este A la derecha este que se parece a Michael Jackson Porque tiene también su chaqueta que tiene una M Ok, va a morir Va a morir No voy a decir nada porque lo chequé Y de verdad, hay partes en las cuales pude haber dicho Acá puede morir pero tomé una decisión que tal vez haya evitado No te has llegado a una parte en la que tú dices Ok, por costumbre de las películas de horror este tipo debe morir Y las opciones son muere o muere Que los afroamericanos siempre mueren Exactamente Afroamericanos y chinos siempre mueren primero Exacto Ya, acá por ejemplo, esta es una de las decisiones Esta es súper simple Es como que si quieres chismosear acerca de que Matt y Emily los viste O que si estás preocupado, si es que todo va bien Entonces ¿Vas a ser menos preocupado? ¿Estás bien? Creo que incluso son capturados cuando tragas a nivel tipo Están nerviosos No, sé lo que estás diciendo Sinceramente, estoy sobre esto Y... Y... Sí, o sea, a nivel técnico pero es curioso Si ves en la piel como que está súper bien entallado Pero en el tema de los árboles y cosas hay texturas que no están terminadas, parece Sí, es raro Este juego iba a ser para Play 3 Iba a ser para... No, pero está para Play 3 Pero fue rehecho completamente con el motor gráfico de Killzone Shadowfall Es decir que no, o sea, fue rehecho de cero Sin embargo, no sé si habrán aplicado texturas de Play 3 a esto Pero... Se ve... Detalles que... Hay partes en las cuales que lees el libro y en teoría deberías poder leerlo La textura es ilegible a menos que tengas el texto a la parte de la derecha Ok Entonces, no estoy seguro si es por el tema de un parche que se necesita aplicar Pero... En la versión que estamos jugando ahorita, realmente es... O sea, de verdad... Hay partes en las cuales me saqué quicio porque... Hay partes ultra archi detalladas Como ves ahí el pelo, la cara, las expresiones están muy bien detalladas Pero luego ves la chimenea y la chimenea parece un bloque gris No, yo también he visto un montón de clipping en algunas partes de la ropa de las chicas Es raro Sí, otro también es el framerate La fluidez, los cuadros por segundo es... No es la óptima A veces cae de los 30... O sea, corre el 30 cuadros por segundo y a veces cae feo Ella es como una especie de chica de sleeper ¿Sabes? Yo no quiero romper ese diálogo Que... Son bien clichés, como ya dije Y... Hey... Pero funcionan O sea... Si te... Si no vas a estar agarrándote la cabeza como... Ah, qué... Qué predecible que es esto En el demo L3, ya me acuerdo... Yo probé este... El demo L3 y... Bueno, creo que el demo era un mal demo Era un demo en el que tenías que subir a una torre Y la... Subir la torre era muy lento Sí, sí, sí Sí me acuerdo de la... Me acuerdo que me aburrí un montón subiendo la torre Pero bueno... Ojalá que no toques esta parte, ¿no? No, esta parte es... Presenta alguno de los... De los personajes Y ahí ves como si estás de acuerdo o en desacuerdo Y esto... Genera lo que es el... El sistema... El efecto mariposa O sea, es como similar a la película Y o sea, según la explicación al inicio Es que es el efecto mariposa porque... Las alas de la... De la mariposa tienen como ramificaciones Y termina... O sea, lo que empieza en el centro Puede terminar en una parte completamente distinta De Lala Y que lo van... Lo voy a ver... Lo van a ver acá Que son el... No voy a spoilearles nada Es... Acá, por ejemplo, te dice la... El personaje Cuál es su... Su nivel de honestidad Y cuál es su relación con las demás personas O sea, por ejemplo, ahorita tiene mejor relación con Ash y con Josh Oh... Con los demás Stacks no ha hablado mucho Entonces lo que puedes hacer es también acá Eh... Algunas pistas Algunas que las vas a encontrar Lo voy a saltar porque... Este es un sistema interesante Que son... El sistema de totems Que son como los coleccionables Uh-huh Y cada uno de estos te da como que una visión al futuro De lo que puede haber pasado Por ejemplo, estos son las profecías de... De muerte... Eh... Voy a poner uno que sea... Un poco de spoiler Que este es de la fortuna Que es como que... Si ves eso... Eso tiene que ver algo con... Que te vaya bien con fortuna Ya... No sabes en qué parte Hasta que lo ves y como que... Ah, déjà vu He visto esto antes Y quedo acá sabiendo que... Tiene que pasar esto Ya... Um... Y cada uno de estos totems Que... Me falta encontrar algunos Porque de verdad... Me quejo de que el juego no te permite explorar tanto Porque hay... Hay una parte en la que hay una ramificación Y te permite ir hacia la izquierda o hacia la derecha Y el problema es que... Si te vas hacia la derecha y es... Y es la parte donde debería continuar la historia Ya no puedes volver a la izquierda Oh... Entonces es medio complicado Lo que quería mostrarles es el efecto mariposa que es acá Ok... Desde el inicio ya te da todas las posibles ramificaciones Que te... Que puede haber Ahorita solo hay esto... Este es uno... Por ejemplo... Cuando llegas... La chica Sam que es la protagonista Hay un celular sonando en una maleta Y el celular empieza a sonar Y llega un mensaje Entonces por curiosidad yo vi Entonces Sam revisó el mensaje Y como Chris vio, se enfadó Se ofendió un poco porque... Revisaste su celular sin su permiso Pero ni siquiera sabías que estabas ahí Entonces... Pero eso puede tener ramificaciones Porque... O sea... Chris ahorita criticó a Sam Entonces tal vez no se vive tan bien Y si Sam está en peligro de alguna vez En alguno de esos... En eso tal vez Chris no lo quiera ayudar Esto se ha vuelto mucho más complejo Que lo que sabíamos de Play 3 ¿Te acuerdas? La versión de Play 3 era... 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 Era un vehículo para move O sea... Era un juego sencillo para usar el move Y estar en una película de terror Y hacer un mata risa pero... Sí... Esto se ha puesto mucho más complejo Y es bien interesante porque es como... Hay 8 personajes Y en algún momento controlas a cada uno de los personajes Y entonces ver qué cosas Si... Incluso decirle algo distinto Puede cambiar el aspecto físico El aspecto... Puede cambiar un montón de cosas Entonces por esa parte si está bien logrado La otra es que no sé si te acuerdas Al inicio de la demo en el PlayStation Experience Había una especie de encuesta Preguntándote a qué cosa le tienes más miedo Oh, sí Ajá ¿Está aquí? Está ahí en una forma distinta Que viene... Hay un psicólogo que te va hablando Y te va haciendo pruebas Y que no sabe... Hay una cosa misteriosa de quién es este... O sea, de quién es este psicólogo Y por qué te está hablando Y te hace preguntas como que... ¿Qué prefieres? ¿Ratas o serpientes? Y eso afecta en ciertas formas en algunas partes En la cual te dice... Hey... O sea, estás analizando una calavera Y depende si eso... Si sale una rata o un caracas Ok Ya, entonces... Normalmente te sale en el cual es más... Te sale lo que más odias A nivel de gameplay es muy... O sea, si han jugado Heavy Rain ya saben a lo que están yendo O sea, no es que tengas que machucar R2 para caminar O sea, lo controlas relativamente normal Pero es... Está muy basado en Quick Time Events En machucar el botón en un momento indicado O ahí ven que acabo de mover una... Una mesa que suelo moviendo con un stick Eh... Y... Y... Nada más... O sea, a nivel de gameplay no creo que haya mucho Eh... Y... Creo que... Menos que en Heavy Rain... Los finales, en cierta forma, llegas al final y dices... Ok, ya sé exactamente qué cosa hacer y no tengo muchas ganas de volver a jugarlo porque es... Es... Es bien lento A pesar que solo dura... Lo tomó entre... Diría 10-11 horas terminar la campaña Son 10 episodios que cada uno dura entre una hora y una hora un poquito más Un poquito más, poquito menos Aquí... Use esto No es realmente divertido, ¿no es? Es... Es... Entretenido porque tiene... Quiere saber quién es este asesino Porque sabes que hay algo raro que está pasando No sabes si hay algo sobrenatural O sea... O sea... O sea... Hay personajes que dices... ¿Será este? ¿O será alguien más? ¿O será este psicópata que... O este reporte que hay un... Un pata... Que ha estado amenazando a la gente? Entonces... Pero hay un plot twist interesante que no quiero spoilear nada Solo para los que saben en películas de terror O sea... La gente de esto... Hay un plot twist... No... No quiero decir nada más O sea... Pero no es lo que esperas Ok... Es bien... Es bien trancas Te apuesto 100 dólares que nadie adivina La primera sin saber nada qué cosa iba a pasar Ok... Porque realmente es como que... Hay muchas cosas que suceden Lo curioso es que... Empieza como un juego así... De películas de los 90's Y creo que hace un buen trabajo con... Pequinos jumpscares Por ejemplo ahorita... Estas como que en el pasaizo Ah por ejemplo este es uno de los totems Oh... Que encuentras... Y cuando lo volteas... Te muestra... Oh... La muerte de alguien O sea... Pero de quién es... Y en qué momento pasa... No... No lo sabes... Ah... Por ejemplo puedes explorar... Deberías ir por acá... Pero también puedes ir por... Por acá al izquierdo... Pero acá al izquierdo no te llevas a ningún sitio... Pero imagínate si hubiera ido por la puerta de la derecha... Y ya no hubiera podido regresar acá... Ah... Entonces es medio... Medio molesto que tienes que... Estar bien... O sea... Ver cuál parece... Esto es lo que decías de la... De la calidad del... Sí... No estoy seguro si es por tema de... Parcheo... Si es porque ahorita lo estoy jugando en... Con... En la versión de... O sea... En español para que lo... Pero igual... O sea... De lejos no se ve tan mal... Pero de cerca se ve terrible... Sí... De acuerdo... No estamos tampoco tan cerca... Entonces... Va caminando... Y yo... El... El tema de la tensión... Si lo hace muy bien... Por ejemplo... Ahora estás caminando y ves... El pasivo... Voy a callarme un ratito... No... 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 Se cerró la puerta... ¿Qué diablos fue eso? ¿Quién se cerró la puerta? por acá voy a subir, esta es la casa la casa principal, esta casa la recorres varias veces en cada capítulo es el hotel, ¿no? es la casa de los no creo que era el hotel pensé que era un hotel un hotel de invierno no, es la casa de la papá de los Washington, que creo que el papá de Josh y sus hermanas era director de cine, creo que por acá está un hay un estado que spoiler, es una pista que el papá dirigía película de terror es una pista que es totalmente opcional, o sea, ni siquiera es parte del plot no está el baño ese es el tema, es como es un pasadizo, casi todo es un pasadizo por más que tenga forma de casa no hay ni una puerta que se abra si es que si es que el diseñador dijo no, quiere que abra la puerta el diseño de niveles es como que lineal, solamente que engaña ok ahí está justo los objetos la forma de observar los objetos es idéntica a la de The Order sin embargo, como ven, está mucho menos detallado ¿puedes girar la mano? sí, con R2 que pena la textura baja para la parte textura creo que es un tema de parche porque por partes sí carga y por otras no pero tendría que ser un tendría que ser un ¿quién se está cargando entonces en la textura? a ver, no me parece porque puede separar acá media hora y sigue ahí entonces no sé si no se ha cargado bien la textura bueno, la única forma de hablar esto es mandarte un parche y unas texturas en fin, es difícil entonces, acá voy a ir tengo que ir al baño acá voy a abrir y vamos a entrar en teoría tengo que encontrar un aerosol y por acá había algo interesante ¿no es el baño del primer demo? sí te voy a cerrar acá un ratito y abres y de igual con chicos R2 y abres y así vamos y ¡ah! ¡chau! ¡qué tal! maldito mapache ¿es un mapache? es un mapache, sí esto como lo menos alto funciona bien y ahora vamos a mostrar algo que es algo interesante que es que esto hay la opción de vamos a pasar un toque y acá el captura de cámara y lo que acaba de ver ¡ah! no acabamos de capturar y está Junior y yo ¡eh! ¡ah! ¡diablos! sí, la cámara te captura qué cosa has hecho hay algunas que realmente no te asustan mucho spoiler no sé si este es mío, spoiler como que están esta me asustó un poquito estaba con Cynthia y como que ¡ah! te ha sido captura para que te muestras ha salido menos chino en ese video se te han abierto un poco los ojos se me abrieron un poco los ojos los jumpscares es curioso los dos jumpscares que más me hicieron asustar no están grabados ¿por qué? no sé o sea no era parte no sé si no sé creo que no era no estaba scripted esa forma no estaba scripted pero me asustaron más que los que estaban ahí scripteados bueno ya vieron lo del tema de jumpscares este juego se basa mucho en el tema de asustarte de la nave y lo funciona bien es como que sabes que el susto va a venir al igual que cualquier película que van a ver y no por nada siempre que vas a acá en el Perú siempre hay una película de terror es porque a la gente le gustan ese tipo de sustos y acá son 10 horas de... ¡ah! de tipo de susto malito algo más que quieras la música está si está bien hecha bebé no te preocupes no te preocupes no te preocupes de la fluidez que a veces cae de cosas pequeñas que a veces te quita el envolvimiento hay una parte cuando hablas con el psicólogo al psicólogo el psicólogo ha detallado hasta cada poro y asusta cuando te miran la cara y dice oh my gosh es tan bueno estar dentro incluso si aún está fríjida en aquí ¿qué más? ese es el sistema de mariposas que está interesante después de terminarlo tengo idea de cómo hacer porque creo que es la forma de que ni uno de los ocho mueran más no estoy seguro tengo que probarlo y acá por ejemplo hay un plot que todo un tema de adolescentes él ahorita está enamorado de está enamorado de Emily pero Mike era el ex de Emily y como que lo vieron o sea diciéndose abrazándose entonces como que ahí la avisas o lo desafías luego dice no te acerques a Emily Mike salga de nuestra chica hombre ¿qué estás hablando? salga de Emily ¿Emily? ¿por qué quiero nada que hacer con Emily? ¿lo ataco o lo retiro? eh a ver atácalo no lo ataco ¿qué es ser tan maldito hombre nadie quiere aquí ¿qué es tu problema dios chico hey hey alejad me hey what the hell is wrong with you two I'm back here just to turn no 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 hay heads off Te viene esto y te dice que tal cosa ha sucedido Y eso afecta el hecho Que pasa algo y Mike y Matt están juntos Puede afectar las cosas Sí Va a morir En ciertos momentos Todos pueden morir El juego hace un buen trabajo Y cada episodio está dividido entre dos o tres Y varía de escenarios Que algunos están juntos y están haciendo tal cosa Otros están en el bosque haciendo otra cosa Y esta como ejemplo La misma actriz dice Como que le gusta hacer La b*** de la película Ella tal vez se salve Al final Tal vez sea la segunda en salvarse la penúltima Es curioso Crecí unos ochenta Yo entiendo estas cosas Bueno entonces Si sabes es eso Olvídate de los diálogos cheesy Hay diálogos muy forzados A partir de la segunda mitad Hay algo que se vuelve Bien Se vuelve No quiero espaliar nada Pero que se vuelve Meio raro Y dices ¿Por qué diálogos haces eso? ¿Por qué diálogos está pasando eso? Pero hay un plato Y si viene interesante Como que wow No esperaba que fuera eso Pues nada más Eso fue Until Dawn Está interesante O sea No estoy seguro Si lo compraría así De arranque No es como que Este es un juego Que tienes que comprar día uno Porque después de las diez Once horas Que te demoras pasarlo Te puede dar curiosidad Volverlo a pasar Para ver que pasaba Con otros resultados Sin embargo Siento que la mayoría De las personas Va a jugarlo una vez Y dice Ok ya entendí Que cosa es Y lo va a dejar ahí nomás Entonces mi sugerencia es Yo sugeriría Que esperen un toque más Y o sea Si está en la oferta Para navidad Bájenme Bueno Nos da buenos reviews Y sacándole la cuenta Tal vez jugarlo en navidad En grupo Con gente en tu casa Sea más chévere Tal vez Es un poco más barato Si tal vez Es el jungle Estar con alguien más Y decirle Como que ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Porque yo he visto El tema de las decisiones Que luego se pone Mucho más severo O sea Severo a veces Hasta llegar Al punto de medio Heavy Rain O sea Que tan lejos Estás dispuesto A hacer cosas Pero Si es interesante Como en el sistema Mariposa El efecto mariposa Está bien implementado Y por más Fallas que tengas Hasta el final Es como que Quiero ver qué pasa Quiero saber ¿Qué pasa? Será que sería bien bacán Y bueno No sé si es que la gente Va a aguantar Tanto tiempo sentada Pero Jugar esto Como se jugó En el Playstation Experience El año pasado Que lo jugó Era una pantalla gigante Y le preguntaban A la gente Que votara por decisiones En un grupo Jugarlo con 8 o 10 personas En tu casa En una reunión Debe ser interesante Es la típica Una película de terror Es más chévere Con un montón de gente Porque Quién grita Y puede hacer esto Y si hay algunos usos En el tema Es que a veces Hay tanta gente Que como que Sería más chongo Es el tema Las películas de terror Es hacer chongo Cuando hay gente Y gritar Y como ves Como me acabo de divertir De ver tu reacción Gracias Esta es Entonces es Until Dawn Sale el Martes 25 Sí Más además Que puedes tomar Tu selfie Tenía harto potencial Para hacer un jumpscare También hay Ok Hay un montón de partes Que como Acá viene el jumpscare No Acá viene el jumpscare No Acá viene el jumpscare Acá está el jumpscare Sí Eso es Until Dawn Si le gustan La película de terror Chequénlo No le prestan Mucha atención A los diálogos Y a lo cursi que es Porque está diseñado Para hacer eso Sin embargo El juego Si entretiene O sea Me entretuvo De principio a fin A pesar de que Más de una vez Me agarré la cara De ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está basado En películas de los ochentas Y la película de los ochentas No era muy buena Sin embargo Creo que sí vale la pena Pero esperaría un poco Que baje de precio Pero sí me entretuvo bastante ¿Algo más Junior? No Se ve Bueno por lo menos Se ve chévere Se ve chévere Y si les gusta Los juegos de terror Vayan y cómrenlo ¿Me lo vas a prestar? Sí Ya listo Hablamos Listo Todos sean chau Chau